Muy bien, nos acercamos en esta mañana a hablar con el Secretario de Seguridad, Alberto de Kunta, que muy amablemente nos ha recibido en una mañana que no es menos triste que lo que ha sucedido, el desenlace de la búsqueda del señor Romero. Bueno, me imagino que podrá contarnos algunos datos de cómo fue que se enteran del hallazgo, lamentablemente, del señor Romero este fin de semana. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Hacerle llegar el pésame a la familia de Romero, lamentablemente, fue hallado sin vida. Primero quiero destacar que se llevó a cabo un amplio procedimiento policial, realmente, ya sea el comisario mayor de Paolo, que fue quien organizó el operativo conjuntamente con el subcomisario Acevedo, de la comisaría. Agradecer al personal de bomberos, que se han portado muy bien, la verdad. Gente de monitoreo que trabajó también, de las otras áreas policiales. Se ha hecho un gran esfuerzo en la búsqueda, en la cual también vinieron personal de Cane, la división de Cane, de Urlingam, de La Plata, Infantería, desde ahí, bueno, a ellos desde ya, el agradecimiento por toda la labor que desarrollaron, muy prolija, muy profesional. Independientemente de eso, en cercanía de donde estaban buscando, también fueron alertados que ese es el motivo del hallazgo final, a raíz de unos leñadores que lo encontraron casualmente. Lamentablemente tuvimos este final, el hombre se había quitado la vida, y bueno, ahora se prosigue con la investigación, se hizo la correspondiente autopsia, y están esperando los informes, que son los que van a precisar exactamente, más o menos, la fecha de la muerte y el horario aproximado. ¿Aproximadamente en qué horario fue la denuncia, en qué horario fue el hallazgo? El hallazgo fue en horas de la mañana, y como le dije, precisamente el personal que estaba trabajando estaba en un monte lindero, se iban desplazando para ese sector. Bueno, y después se tienen que llevar a cabo todas las diligencias judiciales, el personal de la ayudantía fiscal de acá de Salto, que incluso había estado supervisando todas las tareas que se estaban desarrollando, tomó inmediata intervención, y siguieron labrando todas las actuaciones judiciales. Alberto, también tenemos que contarle a la gente que hoy por la mañana nos volvemos a enterar de una situación tan triste como esta, de otro suicidio en Arroyo Dulce. Sí, lamentablemente, lamentablemente, estamos para males con este tipo de noticias. Es un joven de 26 años que se llama Sosa Arnaldo José. Es un muchacho que, bueno, había un problema familiar con su señora, con su pareja, estaban separados, casualmente la señora había tenido familia el mes pasado, y bueno, había una situación, incluso alguna denuncia ahí en el medio de violencia de género, alguna cosa de esas que se está averiguando también, y este muchacho ha decidido quitarse la vida. Se enteran de esta situación hoy por la mañana muy temprano, ¿y dónde lo encuentran? Estaban en el domicilio de él, en un sector de su propio domicilio. Aparentemente se habría envenenado, todo eso en materia de investigación. Y bueno, ahora casualmente están trabajando el ayudante fiscal y las autoridades policiales en ese tema. Otro dato no tengo para dar en este momento. Pero bueno, es una situación lamentable que ya en este año han sucedido varios hechos de estas características. Pareciera que como que se van sucediendo un efecto cadena, así, tipo imitación. Esperemos que se corte esto porque Salto está sufriendo mucho esta situación y esta pérdida de vida. En este caso un joven de 26 años, así que imagínense. Sí, la verdad que es cierto esto, ¿no? De la cantidad de casos que hemos tenido últimamente, preocupa. Y bueno, realmente esperemos, como decía usted, que se corte y que se puedan esclarecer estos hechos también de saber, bueno, todo materia de investigación y de saber las causales de los fallecimientos. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Sabemos que está muy ocupado, así que bueno, le agradecemos que nos haya recibido. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, siempre estamos dispuestos porque es parte de nuestra labor también que la sociedad esté informada y que sea alguna autoridad del que de vez en cuando le pueda dar alguna nota, ¿no? No, gracias a ustedes.